¿Qué futuro le espera en el Valle, en el futuro próximo a Sergio Carrera? ¿Qué aspiraciones tienes? Yo creo que te mentiría si no te dijera que están en Vigo, porque creo que a la tercera va la vencida y ya después de dos años fuera me encantaría poder estar en Vigo. Ojalá en el año del centenario. Pintado así para mí es espectacular. En cuanto a gente de casa están un poco las puertas más abiertas con este nuevo entrenador, la verdad. ¿Tu perfil en general puede aportar en este 4-4-2 que parece que ya está siendo el sistema tipo del nuevo Celta de Carvalho? Yo creo que puede aportar mucho a nivel ofensivo, de dar juego asociativo al equipo. Y luego, defensivamente, sé que mucha gente tiene como un poquillo de espinita clavada conmigo en cuanto a eso, pero al fin y al cabo, estos dos últimos años me han ayudado mucho para mejorar ese aspecto. ¿Cuál es la razón del modelo de la Biblia Moreno? ¿Qué es la Caterina de Caterina?